El 2021 está a punto de acabar, y lo va a hacer con una gran bomba. Hay una nueva pareja que van a captar todas las miradas, y van a crear muchísima curiosidad y expectación en el mundo del corazón. Una pareja que nadie se imaginaba, y es que Bárbara Rey y Edmundo Arrocet, más conocido por su apodo Bigote, han empezado a salir. La ex Vedette y el cómico se presentaron el 20 de diciembre, tal y como informa el portal InfoLujo, en una exclusiva cena en el Hotel Wellington de Madrid juntos, allí estuvieron toda la noche haciéndose carantoñas y demostrándose lo mucho que se gustan. Y también se marchaban juntos. Tras esta noticia, la pareja se encuentran en el ojo del huracán. Todo el mundo está pendiente de los movimientos de Bárbara, y de Edmundo y en ya son las 8 han podido conseguir las primeras declaraciones de la madre de Sofía Cristo. Aurelio Manzano, en concreto, ha conseguido hablar con la ex Vedette. Lo de Edmundo ya me han dicho que sois solo amigos, que no hay nada, ¿no?, le pregunta el venezolano. Sí, me encuentro muy bien de momento, muy a gusto, muy feliz punto, Dios dirá. No he hablado con nadie, solo contigo y eso que tengo un montón de amigos, y amigas que se van a enfadar conmigo por no haberle escogido el teléfono, contaba Bárbara Rey. La sensación del periodista es que la madre de Sofía Cristo ya da por hecho que el mundo sabe de su relación con el humorista. Antes de llamarle empecé a mandarle mensajes en plan dando por hecho de que eran una pareja, y ella me respondía con emoticonos de corazoncitos. Yo creo que ella está ilusionada.